Tenemos a Arturo del Campo por teléfono, porque la verdad que este hecho de este fotógrafo y bueno, hace un rato habló Eduardo Sainte, está en una nota que dio ayer para nuestros compañeros de Punto Penal en el estadio pidiendo, diciendo que el partido se debió suspender por proyectiles que fueron lanzados de la tribuna de Danubio a la tribuna de Peñarol. Arturo, buena mañana para vos, un gusto tenerte en el programa, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Me lo volvimos con Daniel? A ver, está, está. A ver Arturo, si te tenemos ahí. Ahí te escucho perfecto, ¿cómo te va? Perfecto, bien, bien, ¿qué tal Martín? Muy bien, te pregunto primero por este tema del fotógrafo, me imagino que te sorprendió y bueno, ¿qué postura toma el club con esta situación? Ya, te cuento del punto de vista nuestro, terminado el partido, vemos una persona tenida ya en el piso para que tengas una idea de todos los dirigentes. Ahí nos contaba que había sido algún hincha de alguno de los equipos, digamos, Danubio de Peñarol que hubiera ingresado ilegalmente y que hubiera habido algún problema que no vimos, ¿no? Recién después nos enteramos que es un muchacho de 23 años que oficia de tercer fotógrafo en Danubio y bueno, lo que vamos a hacer es hacer lo que pudimos recabar desde nuestro lado hasta ahora, que era una actitud, por supuesto, que condenamos, se acercó al juez y lo insultó, eso es lo que tenemos, después veremos si realmente como se dice por ahí hubo empujones o amenazas, digo, es un insulto absolutamente fuera de lugar, tomaremos las providencias del caso una vez que tengamos todos los datos, todos los detalles, ¿no? Pero no sabemos más que eso, no te puedo decir más que eso. Muy bien. Lo otro, Sain de Estadabloque se sorprendió por la cantidad de proyectiles que salieron de la tribuna de Danubio a la tribuna de Peñarol. ¿Qué te pareció esto que viste también vos y si es algo que también que sentís que algo falló? Bueno, algo falló porque te puedo decir exactamente lo contrario, y te lo digo con propiedad porque mi hijo estaba en la platea de la derecha del palco y un amigo de él recibió un proyectil en la cabeza. Te sumo a eso algo que ya está siendo habitual cuando se juega con los grandes, que es el destrozo de las instalaciones de los baños, lugar de donde creo sacaron los proyectiles, ¿no? Así que esos problemas los hubo, lamentablemente son temas que ya nosotros quisimos poner entradas populares, incluso tenemos una excelente relación con la dirigencia de Peñarol, al punto que beneficiamos a los socios de Peñarol con las entradas. Y bueno, yo no vi realmente, no dudo que sea así, se lo dice Eduardo, que haya habido también del lado de la hinchada de Danubio, pedradas, lo que sí te aseguro que están las pruebas fotográficas, los destrozos que ha habido en las instalaciones de Danubio, y eso te lo digo con propiedad porque si te digo que un amigo de mi hijo recibió un proyectil en la cabeza, está más que claro que sí hubo las pedradas desde la popular de Peñarol a la platea de Danubio. Bueno, mirá, acá está Nacho Rublio, está invitado, está en el estudio, estaba escuchando todo esto que contabas, Nacho, primero bienvenido, después charlaremos tranquilo contigo. ¿A usted le pasó hace una semana en el campeón del siglo esto de los destrozos de los baños? ¿Te sorprendés con esto? ¿Te enterás recién o ya habías informado de estos destrozos en los baños de la tribuna de Peñarol? No, bueno, el saludo a Arturo, que tal cual como dice, tenemos una gran relación y un cariño real, y suscribo cada palabra de lo que dijo, es decir, acá siempre hay un 2, un 3% que empaña lo que el 97% va a hacer, así que nos trataron espectacular, como siempre se comporta Arturo y su gente, tuvieron el hermoso gesto de cuidar a la gente de Peñarol con entradas para socios, con entradas populares, y lo que dice Arturo pasó de un lado al otro, y también yo que estaba en la tribuna de La Palmera, vi cómo tiraban apenas el penal pasó, piedra para este lado. De la tribuna de Anubio. De la tribuna de Anubio, pero que esto es intrascendente para mí, es muy intrascendente, pero lo intrascendente que son 2 o 3% de la gente, el 96, 97% quiere ir en calma y en paz, así que seguro haya sido de ambos lados, y nosotros lo que tenemos que trabajar, los dirigentes, es ver cómo seguimos cuidando al 97% de la gente que quiere estar en paz adentro de una cancha y ir a ver su partido, así que, y también lo engancho con todas estas cosas, hablar de culpas de los dirigentes cuando un árbitro recibe una amenaza es una locura, porque es como si yo el día de mañana le dijera a los periodistas, que porque ustedes dijeron que contrataban mal, a mí un hincha me amenazó en la calle porque me dijo, no, yo escuché a un periodista y lo haga culpable a ustedes y no puedan hablar más. Hay que trabajar en problemas que tiene la sociedad de fondo, que van mucho más allá de lo que nosotros podamos decir o no, y me consta que las dos instituciones trabajan de forma seria para que estas cosas no pasen, y vuelvo a repetir lo que digo siempre, es un 2 o 3% que están en todos lados, que los tienen todos los clubes, que cuando le pasa al otro uno intenta decir, ah, son ellos, pero después de la semana se te viene el boomerang y son los tuyos, entonces, bueno, destacar lo bueno de lo que pasó ayer y, bueno, y seguir trabajando en que todas estas cosas no pasen. Pasale la factura a Arturo, que Nacho me parece que acá ya te está diciendo que paga seguro, no sé si pagará esta semana, no sé. No, coincido con Nacho absolutamente, de que tenemos que tener la madura de hacer cuenta que los dirigentes poco y nada podemos hacer con estos temas, ¿no? Ya digo, estamos con Nacho, tenemos una relación cercana, excelente, y con Peñarol en general, y yo creo que estas cosas son casi inevitables y no tengo la más mínima duda que Peñarol, lamentablemente va a ser el que va a terminar pagando esos destrozos, como otras hinchadas también lo han hecho en el campeón del siglo, y, o sea, estamos inmersos en un fútbol que yo diría que está enfermo el tema ya, ¿no? Llega un momento que uno analiza, porque esto de las amenazas, también los dirigentes estamos expuestos a este medio, a esta locura que hay en general, donde todo está bajo sospecha, donde sobre todo muchos dirigentes, yo soy de estar en las redes, tengo la necesidad de informarme, jamás participo, jamás. Pero sí, tema de informarme, pero un dirigente no debe estar presionado o viendo qué pasa, o qué dicen las redes para tomar determinaciones, porque si no, en lugar de ser un líder de conducción, termina siendo simplemente un vocero de lo que la mayoría sin información generalmente piensa. Pero también todo eso crea un clima muy especial. Yo ayer me vine en el partido triste, la realidad, enojado, triste, y llegué a casa y puse un ratito y vi la guerra que está pasando en el mundo, y la verdad sentí vergüenza propia, ¿no? Digo, como tenemos que darle a todo su real dimensión, es fútbol, lógico que lo que somos apasionados y queremos a nuestras instituciones, nos duelen estas cosas, pero es fútbol, ahora cuando ya el tema pasa a mayores, todas estas agresiones que vemos que se dan, el clima enfermizo que hay en la AUF, de descreimiento de todas y cada una de los estamentos de la AUF, porque cuando uno habla de errores arbitrales, acá hay dos cosas, o son errores o no son errores. Si pensamos que son errores, tenemos que pensar que son imparciales y que un día te tocara a favor y un día te tocara en contra porque los jueces son humanos. Ahora, cuando cada vez que hay un error, se piensa que atrás de eso hay toda una logística para favorecer a un club, este sistema en el cual, yo en algún momento lo he hablado con Nacho, los integrantes que hay en casi todos los estamentos de la AUF, de los grandes, poco menos que tienen la obligación de conseguir para su club lo justo, y si consigue algo injusto mejor también, y más se lo celebra, y he visto jactarse a miembros del Ejecutivo de acciones que a raíz de eso su club se vio beneficiado. Entonces, está yendo contra para mí, y para mí nacen ahí, ahí nacen todos los problemas. Y yo le preguntaría a los hinchas nacionales y a Peñarol y a Lole con Nacho en su momento, ¿le conviene esto a los grandes? ¿Están mejor los grandes? Vean deportivamente que este sistema casi de guerrilla interna, que no solo molesta al fútbol, sino que molesta también y entorpece a toda la AUF, todos somos rehenes de todas estas cosas que pasan todos los domingos, lo que pasó ayer, o lo que pasó en el Clásico, o lo que pasó en el otro partido, es intolerable, y expone a los árbitros, y nos expone a los dirigentes, porque no tengo duda que las presiones, cuando un árbitro tiene la mala suerte de equivocarse hacia uno de los grandes, le vienen presiones, vos estás pintado, no haces nada, no tengo duda, y hasta tal vez amenaza, porque los dirigentes también tenemos amenazas en este medio. Entonces, repito, estamos en un momento que tal vez sea bueno hacer un tema de ver bien dónde estamos parados, dónde está todo, y cambiar un poco este sistema, o este momento que estamos viviendo, que para mí es muy malo. A ver Arturo, porque Mauro tiene una información que hace un rato la daba y la quiere consultar con vos. Arturo, primero te saludo, y te quiero preguntar, porque recién se lo preguntaba a Bergaló, que es el vocero de la gremial, y bueno, y él la verdad que cautelosamente admitió de que Tejera no solamente denunció a un fotógrafo, sino que también recibió amenazas por parte de algún integrante de la seguridad de Danubio. Lo que te pregunto, porque obviamente a mí esto no me consta, es si esto te llegó y si esto está dentro de la investigación interna que están haciendo ustedes mismos en Danubio. No me llegó, por supuesto que vamos a hacer una investigación interna de todo. Mirá, Mauro, yo salí del partido ayer, los dirigentes no vivimos los partidos de una manera objetiva. Sería tonto darse cuenta que uno ve las cosas muchas veces parcializadas, porque somos seres humanos. Sería bastante enojado. Me hicieron una entrevista para dos o tres medios. Les dije a todos que Danubio no habla de los jueces, que yo no hablo en caliente, que no contribuye a nada. Que voy a ver con tranquilidad, desapasionadamente, qué fue lo que pasó o qué no dejó de pasar en el arbitraje. Que ya hemos tenido problemas grandes con arbitrajes antes del partido pasado, por ejemplo, en Jardines. Los jueces que se equivocaron, y así lo pensamos, fueron sancionados. No, no. Y Danubio no hizo más nada que eso. Con este tema te digo lo mismo. Nosotros vamos a estudiar el tema. Con tranquilidad, lo que no salimos y pensamos que no es bueno, es afogonear. Por supuesto que me han llegado mensajes, expresiones de que fue penal, que no fue penal. Porque errores va a haber siempre, de un lado o del otro. Yo vuelvo a lo mismo. Creo que lo que falta es un estado de espíritu, del fútbol, de cambiar de raíz algo que va a terminar mal. Yo vi ahora los temas en México, ¿no? Explorables, espantosos. A veces los dirigentes tenemos que tener esa cuota de responsabilidad, de tratar, de minimizar. Y no es uno u otro, somos todos. Porque en la medida que el medio lo avala eso, el dirigente... Yo no tengo duda que los dirigentes, los grandes, serán enormemente presionados. Hasta capaz que amenazados. Es muy difícil estar ahí. A diferencia de los jueces, los dirigentes somos honorarios. Lo hacemos por Amor al Club. Y muchas veces nos preguntamos si tenemos que estar expuestos a todo este medio, digamos, estas agresiones, esta violencia que cambia. Porque muchas veces se lo plantea uno, ¿no? Así que creo que el tema es... No entraría a los temas de Danubio. Danubio se va a responsabilizar. Por supuesto que vamos a estudiar, primero muy detenidamente. A mí me dicen que no hubo ningún tipo de agresión del fotógrafo. Sí, algo totalmente desubicado y fuera de lugar. De alguien que no conocemos, pero que es fotógrafo de la institución. Que fue un insulto al árbitro. También se habló de amenazas en un juez, en partidos pasados. Yo creo que eso es de haber querido suspender. Yo coincido que los jueces lo debieron haber hecho en ese momento y en base a otras cosas también. Pero tengan la total seguridad que Danubio va a hacer todo lo que tenga que hacer. Sancionar hasta el grado que lo tengamos que hacer. Si hubo gente de Danubio, de la seguridad, hubo este muchacho que tiene 23 años, que no conozco, pero que estaba en funciones dentro de la cancha. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Muy bien. Muy bien, Arturo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo muy grande para vos. Bueno, le mando un abrazo y que pases bien. Abrazo grande, Nacho. Abrazo. Gracias, gracias.